En efecto, como usted lo ha manifestado ya en los inicios del mes de diciembre, como ustedes en su momento se enteraron, ya estuvo el lanzamiento del plan de Navidad Segura, que obviamente tránsito fue un papel muy importante y ya estamos ejecutando algunas operaciones. En lo que corresponde a nosotros, Rómulo, para el caso precisamente esto, los operativos para la ingesta de bebidas alcohólicas. Generalmente vamos a estar pues... ¿Ya empezaron esto? Viernes, sábado, ya comenzamos y lo hacemos. ¿Ya cayeron unos? Ya cayeron, ya cayeron. Lo hacemos selectivamente en algunos lugares que nosotros consideramos precisamente donde creemos que estas personas andan circulando irresponsablemente. Y esto va a ser a nivel nacional, precisamente por eso que se está dando por los accidentes, para evitar pues muertes o personas lesionadas. Así como también estaremos siendo bastante estrictos con el control de las unidades que van a estar saliendo fuera de la ciudad. En la revisión física mecánica ya la estamos haciendo en el Infop, Rosendo, dígame. Sí, ¿cuáles son los permitidos? Porque entiendo que cuando aplican las pruebas de alcoholemia, que es lo que muchos le temen en esta temporada, ¿hay algunos permitidos? Sí, no, hay... Mire, según la ley, lo que nosotros tenemos considerado y que no debe pasar a alguien es 0.07 miligramos. 0.07, ¿y eso qué implica? Por ejemplo, depende del tipo de bebida. Depende del tipo de bebida. Por ejemplo, más de tres cervezas le va a salir positiva. Positiva. Entre ese rango, cerca de 0.07, arriba. El consumo de rompopo, ¿cómo está? Porque es una bebida tradicional. Depende del grado. El rompopo creo que trae un grado mínimo de alcohol y depende de lo que usted consuma, por supuesto. Yo pienso que eso. Hay otras bebidas también que tienen otro grado de alcohol, por ejemplo... Los rones. Los rones. Los whisks que ya son... Tiene un grado de alcohol que si pasa más de un trago, por supuesto que le va a salir positivo. El cigarro también afecta, ¿verdad? Pero incluso el aparato también le tira a usted cuando no cumple los grados, ahí le dice que está en un estado pasivo. Cuando usted no ha ingerido, le sale totalmente negativo, 0.0. ¿Y no falla esos aparatos? No, no, es un aparato certificado por el BID. Por ejemplo, hay unos confites o dulces con sabor o que tienen sabor a alcohol y alguien los puede consumir. Pero solo que se come una bolsa. Entonces no hay ningún problema. No, no hay. Esos son certificados por el BID, son donados por ellos y no, y son para medir definitivamente alcohol. ¿Cuántos han caído por ingesta de bebida? El primer fin de semana cayeron 30 personas acá. 30 personas. Sí, estuvimos en operativos en el aeropuerto y en el Boulevard Morazán. Y ahí cayeron estas personas que ya se le hizo el procedimiento. ¿Y andan equipos especiales o todos los operativos andan con el aparato? No, andamos, inclusive personalmente, el señor director nacional de tránsito nos acompañó para él ver, precisamente para darle mayor transparencia a las operaciones y no, andamos ahí personalmente, nosotros somos supervisores, de que se realice como corresponde la prueba. Comisario, y ya se van a empezar a hacer los operativos en las carreteras, ¿verdad? Conjunto, ya que la gente pues sale a viajar. Esa es parte del plan. Precisamente ahí en las carreteras lo que nos interesa es lo del exceso de velocidad, que se ha dado cualquier cantidad de accidentes y en todos los ejes carreteros ya están las instrucciones para de donde es competencia, la jefatura que le corresponda, ahí pongan los operativos para dar presencia y eso pues, la prevención pueda de alguna manera disminuir los accidentes de tránsito en cada uno de los ejes carreteros. ¿Y le ha salido alguien que va en estado de ebriedad que el alcoholímetro, cuando lo ponen en práctica, ahí le aparece elevado al 0, más de 0.7 y le dice, no hombre, solo una cerveza me he echado? Generalmente lo hacen, ¿verdad? Esas son las ajustes. ¿Cuál es el máximo? Esa es la justificación que... No, para el caso... ¿El máximo que les marque el aparato? ¿Cuál es? Que nos ha marcado, por decirle así, 14.8. Oigan, este... Que es alguien que va... Va perdido prácticamente. Va perdido y ya han habido... Ese va haciendo zigzag en el vehículo. ¿Y cuáles son los días que normalmente tienen mayor incidencia? Generalmente, depende, ¿va? En las ciudades, los jueves, los viernes y los sábados. Ah, ya, ya, ya. Y en algunos casos los domingos. ¿Ahí en el interior del país? En el interior del país comienzan ya desde el martes, miércoles, jueves. Oye, es casi a diario. Sí. Cuéntenme, ¿qué medidas están también ustedes implementando en esta nueva autoridad que ha llegado a tránsito para controlar y... Disculpenme que utilice este término, unos locos que andan en estos bulevares, que se reúnen incluso en algunas estaciones de gasolinería para hacer estos famosos piques con carros transformados que, sobre todo en horas de la madrugada, se oyen unos arranques. Oye, es un riesgo también. Y es un riesgo. Nosotros que venimos en la madrugada podemos ahí en cualquier momento ser presos. Mire, para el caso dentro del plan, tenemos establecido pues que los operativos eran permanentes durante las 24 horas. Y estaremos supervisando precisamente que se den todo este tipo de situaciones pues que ponen en riesgo a las demás personas, a los usuarios de las vías. Así que no, la instrucción de parte del director nacional de tránsito es que pues nos comprometamos con el pueblo a trabajar las 24 horas.